MÉXICO, EL COMANDER, VUELVE A SER NOTICIA, Y ESTA VEZ PORQUE DOS PERSONAS DE SUS ESCOLTAS HABRÍAN GOLPEADO A DOS DE LOS SEGUIDORES DEL CANTANTE. DE ACUERDO A INFORMACIÓN EN DISTINTOS PORTALES DE NOTICIAS, DURANTE UNA PRESENTACIÓN DE ALFREDO RÍOS, EL COMANDER, EN EL BARRIO DE SAN LORENZO TEZONCO, ISTALAPA, DOS DE SUS SEGUIDORES FUERON GOLPEADOS POR SUS ESCOLTAS PARA EVITAR QUE ESTOS SE ACERCARAN AL CANTANTE, SEGÚN EL VIDEO PUBLICADO POR LOS METICHES SHOW L.M. SHOW, LOS HOMBRES QUERÍAN SALUDAR A EL COMANDER, PERO SU PERSONAL DE SEGURIDAD SE FUE CONTRA ELLOS Y LOS GOLPEARON CON TUBOS Y CACHAZOS, ADEMÁS DE PROPINARLES ALGUNAS PATADAS. EL MOMENTO DEL HECHO, FOTO, TWITTER UNO DE LOS AGREDIDOS RELATÓ QUE LO ÚNICO QUE QUERÍA ERA SALUDAR A EL COMANDER, A QUIEN SI LOGRÓ ABRAZAR, ACCIÓN QUE LE VALIÓ LA GOLPIZA. PARA LA OTRA YA NO HAGO NI MADRES, DIJO EL HOMBRE. VIDEO, ASÍ ES EL PRIMERO DOCUMENTAL DE EL COMANDER, ALFREDO RÍOS, MEJOR CONOCIDO EN EL REDES SOCIALES UN ADELANTO DE SU NUEVO PROYECTO EL CUAL CONSISTE EN UN DOCUMENTAL QUE ENARRARÁ SU VIDA A INICIOS DENTRO DE LA MÚSICA. EL CANTANTE HA OBtenIDO UNA GRAN FAMA TANTO EN MÉXICO COMO EN ESTADOS UNIDOS DEBIDO A SU FAMOSO, MOVIMIENTO ALTERADO. Aquí te presentamos un adelanto del videoclip, nací en Culiatán, Sinaloa, vengo de una familia de padres trabajadores, expresó el cantante de 34 años de edad. Enseguida una señora comienza a narrar cómo era la infancia de Alfredo, era coqueto, si era medio ojo alegre con las plebillas todo el tiempo estuvo guapillo el plebe, porque si era guapo, es todavía, más ahora, se agarraba en el patio de su casa con unos botes de leche nido, según él a tocar la batería y de ahí se agarraba a cantar, por su parte los seguidores del intérprete de Malditas Ganas, felicitaron al cantante por sus 10 años de trayectoria deseándole la mejor de las suertes con su nuevo documental, y como cuando saldría su documental Alfredo Ríos, mucho éxito misulo claro más del que ya te cargas plebe saludos desde Querétaro, mucho éxito guapo te amo, en esta nota, momento embarazoso el comander Alfredo Río Regional Mexicano.